Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase se dará inicio a la programación contemplada para el tercer periodo académico en la asignatura de química de grado noveno. En primer lugar, el desempeño que se pretende abordar es reconocer la importancia del enlace químico en el comportamiento y en las características de las sustancias. Los materiales que se requieren, materiales y recursos requeridos para el trabajo en esta ocasión es por supuesto la guía de trabajo que ustedes pueden acceder a través de la plataforma Edmodo a la guía que está en formato digital. Recordarles que esta guía de trabajo es tomada de aulas sin fronteras del Ministerio de Educación Nacional disponible en la plataforma de Colombia Aprende. Y esta guía fue ajustada al contexto del Colegio Evangélico Las Esperanzas. De igual forma, se requiere pues el diario de campo, lápices, bolígrafos, colores y por supuesto acceso a internet para poder observar videos que están disponibles en YouTube y que sirven como complemento para el aprendizaje acerca del tema que está contemplado en esta guía de trabajo. Entonces damos inicio. Esta guía de trabajo ha sido subdividida en clases. Primeramente vamos a abordar lo que tiene que ver en la clase número 1 y el tema es regla del octeto y estructuras de Lewis. Quizás estas son palabras que quizás por primera vez la han escuchado, pero sí estoy seguro que de pronto han escuchado acerca de lo que es un enlace químico. De pronto sí lo han escuchado y de pronto tienen una idea cada uno de ustedes. Entonces les estoy comentando esto porque de esta manera podemos llegar a la actividad 1. Y esa actividad 1 miren en qué consiste. Van a leer cada una de las preguntas de la columna Lo que quiero saber. Aquí les mencionan, miren, en esta tabla tienen tres columnas. La columna izquierda, la columna central y la columna derecha. En la columna central aparece un título Lo que quiero saber. Entonces te están pidiendo que tú leas las preguntas que están en esta columna. En la columna del centro hay cuatro interrogantes y inicialmente vas a responder únicamente la columna que está en la parte izquierda, es decir, lo que sé. Recuerden que esta tabla recibe el nombre de tabla secuya y es una tabla que nos permite integrar ese aprendizaje previo que tú tienes con lo que vamos a aprender o con lo que se aspira a aprender por medio del abordaje de la temática contemplada en esta guía. Entonces, en primer lugar, la pregunta con la que se inicia es ¿Cómo se forman los enlaces químicos? Entonces tú aquí en esta parte vas a escribir la idea que a ti se te ocurra. Lo que tú puedas sustraer de tu mente, de tus conocimientos previos, es lo que tú vas a plasmar aquí. Luego la siguiente pregunta es ¿Por qué los gases nobles son los elementos más estables en la tabla periódica? Como ya tú abordaste el tema de tabla periódica, debes tener claridad acerca de qué son los gases nobles. Entonces aquí te preguntan ¿Por qué los gases nobles son los elementos más estables de la tabla periódica? Lo que tú creas respecto a esta pregunta lo vas a escribir aquí. En tercer lugar, dice ¿Qué relación tienen los gases nobles con la regla del octeto? La relación, la idea que tú tengas la vas a plasmar aquí. Y por último, ¿Cuál es la relación entre capa de valencia y la regla del octeto? De la misma forma como respondiste en los tres anteriores interrogantes, de acuerdo a tus conocimientos o saberes previos, esa misma dinámica la vas a emplear para responder a este último interrogante. La columna lo que aprendí, esto pues será al final y se te indicará cuándo lo vas a hacer. De esa forma fíjense ya abordamos la actividad 1. Luego pasamos a la actividad 2. En la actividad 2 nos piden que observemos un vídeo. Ya ahorita lo vamos a proyectar. Y luego en esta misma actividad te dicen que con base en la información que te presentaron en el vídeo vas a elaborar un dibujo que represente lo que entendiste sobre el concepto de enlace químico. Es decir, en el vídeo te van a hablar acerca de lo que es el enlace químico. Presta mucha atención y te pido que estés muy atento a la información que te brindan en el vídeo para que ello te permita realizar ese dibujo que te están pidiendo aquí. Es decir, en este espacio en blanco que tienes aquí, tú vas a plasmar a través de un dibujo, de un gráfico, de algo que se te ocurra, de algo creativo que se te ocurra y aquí vas a representar lo que tú entendiste por enlace químico. Entonces pasamos inmediatamente al vídeo. Hola, en la clase de hoy hablaremos sobre los enlaces químicos. Como ya sabemos, los elementos en la tabla periódica están organizados estratégicamente en grupos y períodos, teniendo en cuenta propiedades físicas y químicas parecidas como, por ejemplo, el radioatómico y la electronegatoriedad. La tabla periódica nos ayuda también a brindar información sobre la posibilidad que tienen distintos elementos de unirse con otros para formar diferentes sustancias. Una manera sencilla de explicar que los átomos se unen para formar nuevas y distintas sustancias es suponer que se combinan para alcanzar una estructura estable. Y dicha estabilidad se logra cuando los átomos de un elemento se unen a los átomos de otro elemento, ya sea ganando o perdiendo, o también puede ser compartiendo electrones. A esta unión se le llama enlace químico. Entonces, para lograr dicha estabilidad, los átomos, moléculas o iones se unen con otras a través de fuerzas de atracción, manteniéndose unidos entre sí, formando compuestos para lograr estructuras de estabilidad similares a las de los gases nobles, que están más cercanos dentro de la tabla periódica, completando ocho electrones en su último nivel de energía. A este comportamiento se le denominó por el químico norteamericano Gilbert Lewis regla del octeto. Los gases nobles son denominados también gases inertes, porque no forman moléculas y difícilmente se combinan con otros elementos para formar compuestos, debido a que casi todos, a excepción del helio, tienen ocho electrones en la capa de valencia, es decir, en su último nivel de energía. Además, son poco reactivos gracias a su configuración electrónica, lo que hace que sean muy estables. Como lo dijimos anteriormente, la capa de valencia es la capa más externa de cualquier átomo y corresponde al último nivel de energía. Los electrones que se encuentran en esta capa se denominan electrones de valencia. Gilbert Lewis, con base en este descubrimiento, propuso representar los electrones de la capa de valencia por medio de puntos u otros símbolos, como por ejemplo X, para mostrar de forma más sencilla los enlaces químicos. Y a esta propuesta se le llamó estructura de Lewis. Dependiendo del tipo de enlace presente en los compuestos, son las propiedades físicas y el comportamiento de la misma, además de la atracción que ejerce una sustancia sobre la otra. Dichas propiedades están relacionadas estrechamente con los enlaces químicos, lo que permite diferenciar tres grupos de sustancias en función de cómo se realiza el enlace. Sustancias iónicas, sustancias covalentes y sustancias metálicas. Según tenga enlace iónico, enlace covalente o enlace metálico. Definamos cada uno. El enlace iónico es el resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, como consecuencia de la fuerza de atracción entre iones con cargas opuestas. Un dato importante que siempre tenemos que tener presente es que en este intercambio electrónico los átomos se cargan positivamente al donar electrones, pero cuando los reciben se cargan negativamente, formando un ión. De esta manera, al ceder un electrón se forma un ión positivo, es decir, un cation, y al ganarlo se forma un ión negativo, es decir, un anión. Por ejemplo, el enlace iónico presente entre el sodio y el cloro, el sodio, ión positivo, y el cloro, un ión negativo, se atraen formando cloruro de sodio, es decir, la sal común. Dicho de otra forma, cuando el sodio metálico reacciona con el cloro gaseoso, un átomo de sodio transfiere un electrón a un átomo de cloro, para formar un ión de sodio y un ión de cloro. Estos iones tienen cargas opuestas, las cuales se atraen. Las fuerzas de atracción entre iones con cargas opuestas se conoce como un enlace iónico. Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. En este estado no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o fundidos. Estos también tienen altos puntos de fusión. Son duros, pero al mismo tiempo frágiles. Ofrecen mucha resistencia a la dilatación. Son muy solubles en agua y presentan gran diferencia de electronegatividad. El segundo enlace es el covalente, que a diferencia del enlace iónico, en este no se ganan ni se pierden electrones. Se comparten, es decir, que este enlace se da cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Generalmente, los átomos son más estables cuando están unidos formando compuestos que cuando están solos o libres. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. Al compartir dos electrones, completan sus órbitas. Veamos ahora las propiedades de compuestos que presentan este tipo de enlaces. Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Cuando están en estado sólido, son blandos y son malos conductores de calor y de electricidad. Son bastante estables, presentan baja diferencia de electronegatividad y son insolubles. Por último, está el enlace metálico, que como recordarán, los elementos metálicos tienen varias propiedades físicas, como maleabilidad y ductilidad, siendo además muy buenos conductores de temperatura y electricidad. Estas propiedades son el resultado del enlace que se forma entre elementos metálicos, que es la unión entre los núcleos positivos y la nube negativa de electrones. Entonces podemos concluir que un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos entre sí a los átomos o iones, para formar moléculas que permiten la gran diversidad de sustancias que hay en la naturaleza. Entonces, fíjense que en el video, la profesora les describe en forma general el concepto de enlace químico. Y además, les hablan acerca de lo que tiene que ver con la regla de los tetos. Allí les mencionó las propiedades que tienen los gases nobles, ¿cierto? Ellos tienen una particularidad muy, como que muy puntual y es que ellos, ahorita lo vamos a discutir más adelante, los gases nobles tienen el número de electrones completos en el último nivel de energía y eso hace que ellos no tengan necesidad de formar enlaces químicos. Sí hay algunos compuestos que se originan a partir de la interacción de gases nobles con otros elementos, pero no son tan frecuentes. De igual forma, en el video les hablaron acerca de los tres tipos de enlaces químicos que más conocemos, como son el enlace iónico, en el que ocurre pérdida o ganancia de electrones, el enlace covalente, en el que ocurre compartimiento de electrones o compartición de electrones y el tercer enlace, que es el enlace metálico, que como su nombre lo indica, pues se da entre elementos metálicos. Entonces, de acuerdo a esa información que te brindaron en el video, tú vas a hacer un dibujo, un gráfico o cualquier representación que te permita a ti dar a entender lo que tú comprendiste acerca de enlace químico. Luego de ello, entonces pasamos al literal 3 de la actividad 2, en donde te dicen, responda a las siguientes preguntas. ¿A qué se debe el comportamiento que presentan los gases nobles? ¿Qué nos hace los elementos más estables dentro del sistema periódico? Fíjate que dentro del video te están dando una explicación al respecto y también, previamente, también te hablé acerca de esto. ¿Qué significa que los átomos adquieran estructura electrónica del gas noble más cercano a ellos? Es decir, ¿por qué razón los átomos, cuando forman un enlace químico, por qué ellos adquieren una estructura o una configuración electrónica muy similar a la de un gas noble? ¿Por qué crees tú? ¿Qué significará eso? Luego pasamos a la actividad 3, en donde te piden que leas atentamente el siguiente texto y vas a subrayar las ideas principales. Y me permito hacerles lectura. Lectura 1. Gases nobles y regla de los tetos. Los gases nobles son denominados gases inertes, dado que no forman moléculas y difícilmente se combinan con otros elementos para formar compuestos. Por ejemplo, en esta tabla periódica aquí te estoy indicando cuáles son los gases nobles. Aquí te lo estoy subrayando en esta línea azul. Estos elementos que están aquí subrayados son los gases nobles. Recuerda que ellos están en el grupo 8A de la tabla periódica. Entonces, se llaman gases nobles porque ellos tienen en su último nivel de energía los electrones completos que se requieren para ser químicamente estables. Es decir, que para el caso del neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, ellos van a tener en su último nivel de energía 8 electrones. Estos 8 electrones son los responsables de lo que se conoce acerca de la regla del octeto. Entonces, quizás cuando al comienzo les estaban hablando, ¿verdad?, de regla del octeto, la regla del octeto no es más que una regla que dice que los elementos para ser químicamente estables, ellos deben de tener 8 electrones en el último nivel de energía. 8 electrones, a excepción del helio. El helio es un caso muy particular. El helio, para ser estable, no necesita 8 electrones, sino que necesita 2. Es decir, que el helio es una excepción a la regla del octeto. ¿Cuántos electrones necesita el helio para ser estable? El helio necesita 2. ¿Por qué necesita 2? Recuerda que el número atómico del helio es 2. Si su número atómico, es decir, si su número atómico que se representa con una Z mayúscula es igual a 2, eso significa que la configuración electrónica del helio es 1s2. Si te das cuenta, el helio solamente tiene un nivel de energía que es el nivel 1 y solamente va a tener el subnivel S. Recuerda cuando vimos configuración electrónica que en el subnivel S cabe máximo 2 electrones. En el P cabe máximo 6 electrones. En el D cabe máximo 10 electrones. Y en el F, ¿verdad? En él van a caber máximo 14 electrones. Entonces, si te das cuenta, el helio únicamente tiene el subnivel S. Tiene la cantidad máxima de electrones que caben allí, que es 2. Entonces, por eso se dice que el helio es químicamente estable porque él tiene en su último nivel de energía, que es el nivel 1, la cantidad máxima de electrones que pueden caber allí, que en este caso es 2. Entonces, por esa razón el helio también se incluye dentro del grupo de los gases nobles. El resto de elementos, como te mencioné, todos van a presentar en el último nivel de energía 8 electrones. Te voy a hacer la configuración electrónica del neón para que esto quede más aclarado. El caso del neón. Permítame un momento. Aquí tenemos el neón. Dice que su número atómico, ¿verdad? Z, ¿es cuánto? Es igual a 10. Allí no los están mencionando en la tabla periódica. Si eso es así, la configuración electrónica que adquiere el neón es la siguiente. Iniciando 1s2, 2s2, luego según el orden de la configuración electrónica viene 2p6. Contemos los electrones. 2 más 2, 4 más estos 6, 10 electrones. Aquí están los 10 electrones que están señalados en el número atómico. Fíjate que la regla del octeto dice que los gases nobles en el último nivel de energía tienen 8 electrones. Comprobemos en esta configuración si lo que dice la regla del octeto es cierto o no. Entonces, fíjense ustedes. Nos damos cuenta aquí que el neón tiene dos niveles de energía. Nivel 1 y miren que el nivel 2 es este. Porque fíjate, nivel 2 y nivel 2 significa que todo esto es el nivel 2. A diferencia del nivel 1 que solamente tiene el subnivel S, el nivel 2 va a tener el subnivel S y el subnivel P. Si tú cuentas los electrones que están en el último nivel de energía del neón, 2 más 6, ¿cuánto te da? ¿Eso te da cuánto? 8. Entonces, como el neón tiene 8 electrones en su último nivel de energía, que en este caso es el 2, por eso se dice que él cumple con la regla del octeto porque en el último nivel de energía tiene 8 electrones. Entonces, esa es la forma, muchachos, de nosotros poder comprender sin ningún inconveniente la regla del octeto. Muy bien. Se encuentran libres en la naturaleza. Recuerda que te están hablando de los gases nobles. Su poca reactividad se debe a la configuración electrónica que presentan. Con excepción del helio, que ya te lo acabé de explicar, que tiene 2 electrones. Todos los gases nobles presentan 8 electrones en su último nivel de energía, lo que permite que sean muy estables. Esta es la cualidad que los caracteriza. Fíjate que con la demostración que te hice en la tabla periódica quedó más que demostrada la información que aquí te están brindando. Entonces, ahora retornamos nuevamente a la capa de valencia, que fue un tema que vimos en el periodo anterior, en donde dice que la capa de valencia es la capa más externa de cualquier átomo y corresponde al último nivel de energía, tal y como se explicó anteriormente. ¿Cierto? Si retornamos nuevamente a la tabla periódica y si recuerdas el ejemplo que te hice del neón, entonces recuerda que el neón, vamos a hacerlo nuevamente aquí, recuerda que su número atómico es 10, entonces su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces fíjate que allí te están hablando de capa de valencia, simplemente para recordarte. Te están diciendo que la capa de valencia va a ser referencia a la capa más externa de cualquier átomo y corresponde al último nivel de energía. Si yo les pregunto a ustedes, bueno muchachos, en este elemento que tiene esta configuración electrónica, ¿quién es el último nivel de energía? Obviamente ustedes inmediatamente van a señalar el nivel 2, que así como les expliqué previamente, en el caso del neón, el nivel 2 comprende el subnivel S y el subnivel P. Sin embargo, ambos pertenecen al mismo nivel de energía que es el nivel 2. Entonces en este caso, si a ti te preguntan cuál es la capa de valencia del neón, tú vas a decir 2. Significa eso que el último nivel de energía del neón va a ser el 2. Entonces a eso hace referencia. Los electrones que se encuentran en la capa de valencia se denominan electrones de valencia. Listo, ya sabemos que es la capa de valencia, el último nivel de energía. Ahora nos están hablando acerca de los electrones de valencia. Recuerda que todos estos numeritos que se escriben como exponentes son electrones, pero hay unos electrones que reciben un apellido de valencia. Es decir, van a ser referencia a aquellos electrones que están ubicados en el último nivel de energía y que yo te estoy encerrando en este color verde fluorescente. Si tú sumas estos electrones, 2 más 6, ¿cuánto te va a dar esto? ¿Esto te va a dar cuánto? Te va a dar 8. Es decir, que los electrones de valencia que tiene en este caso el neón va a ser 8 electrones de valencia. Ustedes fíjense, aquí les están describiendo claramente qué es el gas noble, que es la capa de valencia y que son los electrones de valencia. Listo. Todos los elementos forman compuestos gracias a una fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos, creando agrupaciones estables. Esta fuerza se denomina enlace químico. Es decir, que el enlace químico, estudiantes, va a ser aquella fuerza de atracción que va a permitir que un elemento se una o se enlace con otro. ¿Oyeron? No crean ustedes, muchachos, que esa unión o ese enlace entre los elementos ocurre a lo loco. No. Eso tiene que cumplir con ciertas condiciones para que un elemento se pueda unir con otro. Y es lo que nosotros vamos a discutir con más detalle cuando veamos el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. La formación del enlace químico se explica con la tendencia que tienen todos los átomos de lograr estructuras similares a las del gas noble más cercano dentro de la tabla periódica para adquirir estabilidad completando ocho electrones en su último nivel de energía. A este comportamiento se le denomina regla del octeto y para cumplir con esta regla, los átomos pueden recibir, ceder o compartir electrones. Me llama mucho la atención este concepto que aquí les están brindando sobre enlaces químicos ya que les están hablando de que los elementos químicos, todos estos elementos químicos se los voy a encerrar, permítanme un momento. Todos estos elementos químicos que los voy a encerrar en rojo. Desde aquí hasta acá, incluyendo estos. Todos estos elementos químicos que les acabé de encerrar en rojo, ellos se quieren parecer a quienes? A los gases nobles. Ellos se quieren parecer a estos señores que también les estoy subrayando aquí, que les estoy rellenando aquí con este color. Todos los elementos químicos se van a querer parecer a los gases nobles. Es decir, que como les decía yo a los estudiantes cuando estábamos en clases presenciales, todos los elementos químicos le tienen envidia a los gases nobles. ¿Y por qué le tienen envidia? Le tienen envidia porque como ellos tienen los electrones completos o necesarios en el último nivel de energía, estos elementos que hacen parte de los gases nobles, a ellos no les interesa formar enlaces químicos. Ellos pueden estar perfectamente libres en la naturaleza, sin estar estresándose, sin estar rogándole a otro elemento que se una con ellos. No, ellos están muy sabrosos, libres en la naturaleza. En cambio, que los demás elementos químicos, aunque también se encuentran libres en la naturaleza, ellos, para ser químicamente estables, es decir, todos estos elementos para ser químicamente estables, ellos necesitan completar los electrones en el último nivel de energía, así como lo hacen los gases nobles. Que recuerden que a eso se le llama regla de los tetos, es decir, que todos estos elementos deben completar ocho electrones en el último nivel de energía, a excepción, vuelvo y le repito, del hidrógeno, y vamos a mirar, vamos a corroborar si el litio y el berilio también deben completar los ocho electrones en el último nivel de energía. Entonces, fíjense ustedes en eso consiste, que todos estos elementos para parecerse a los gases nobles, ellos deben completar en su último nivel de energía ocho electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, me voy a referir a un ejemplo. Permítanme borro esto que hice aquí. Vamos a coger el caso puntual del NACL que les mencionaron en el video. Entonces, en este NACL, miren lo que va a suceder aquí. El NACL, el sodio, vamos a hacerlo mejor acá, para que puedan observarlo de mejor forma. El NACL. El sodio, el NACL, va a tener como número atómico el número 11. Y el cloro va a tener como número atómico 17. Número atómico 17. Permítanme y voy y corrijo un poquito este signo igual de aquí. Listo. Entonces, hacemos la configuración electrónica del sodio. Sería, la voy a hacer aquí, vamos a hacerla en otro color. Vamos a hacerla aquí, 1, S2, 2, perdón. Viene 2, S2, 2, P6. Contemos cuántos electrones van. 2, 4, 10. Faltaría 1. Vendría 3, S, 1. Aquí tenemos los 11 electrones que tiene el sodio. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 1, 11. Ahora hagamos el del cloro. Vamos a hacerlo acá debajito. 1, S2. 2, S2. Luego sigue. 2, P6. 3, S2. Y miremos aquí cuántos van. 2, 4, 10, 12. Faltan 5. Vendría 3, P5. Y contemos si hay 17. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 5, 17. Aquí tenemos los 17 electrones del cloro. ¿Cómo es ese cuento de que ellos se quieren parecer a un gran noble? Entonces, fíjense. El sodio, ¿verdad? El sodio. ¿Cuál es el último nivel de energía? Aquí lo podemos observar. El nivel 3. En el nivel 3 está el subnivel S. Y ese subnivel S tiene un electrón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre la unión entre el sodio y el cloro, este electrón de valencia, porque recuerden que como él está en el último nivel de energía del sodio, este electrón de valencia es captado, es capturado, ¿por quién? Por el cloro. Entonces, este electrón de valencia se viene para acá, ¿para dónde el cloro? Y si este electrón de valencia se adiciona aquí al cloro, aquí le voy a sumar, este 1 es este mismo. ¿Qué pasaría aquí? 5 más 1, ¿cuánto da? 5 más 1, ¿eso nos da en total cuánto? Nos da 6. ¿Qué significa eso? Que cuando se une el sodio con el cloro, el sodio pierde el electrón que está en el último nivel de energía, es decir, el electrón de valencia, y ese electrón de valencia va a pasar al cloro. El cloro se lo roba, ¿cierto? Por decirlo así literalmente. Entonces, siendo así, la configuración electrónica del cloro quedaría como 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, y quedaría como 3P6. Esta sería la configuración electrónica que adquiriría el cloro, y esta que le estoy aquí encerrando en verde, sería la configuración electrónica con la que quedaría el sodio. Esta es la del sodio y esta es la del cloro. ¿Qué pasa? Si tú te das cuenta, cuando el sodio se une con el cloro, el sodio pierde este electrón. Si el sodio pierde este electrón, en total, ¿con cuántos electrones queda el sodio? Queda con 2 más 2, 4 más 6, 10. Si tú buscas en la tabla periódica, te vas a dar cuenta que el neón, ¿cuál es su número atómico? Número atómico 10, ¿cierto? Entonces, cuando el sodio se está uniendo con el cloro en el NaCl, este número atómico cambia, ya no va a ser Z11, sino que se transforma automáticamente en Z10, únicamente en este caso, ¿ok? Entonces, si el sodio pierde este electrón quedando con Z10, obviamente entonces, él se está pareciendo al neón que tiene, que tiene como número atómico, tiene este 10. Entonces, de allí es donde sale que los elementos químicos, cuando forman enlaces químicos, ellos lo que buscan es parecerse a un gas noble. Miremos el caso del cloro. ¿Qué pasó aquí con el cloro? Si te das cuenta, el cloro al final queda con 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 electrones. Significa que su número atómico cambia de 17, pasa a 18. Si buscamos en la tabla periódica el número atómico, 18, te das cuenta perfectamente que corresponde a quién? Al argón. Fíjate que el argón aquí dice 18. Entonces, te das cuenta tú entonces que los elementos químicos, cuando forman enlaces químicos, o a la redundancia, cada uno de ellos va a procurar parecerse a un gas noble. Y de allí era donde yo les decía que todos los elementos en la tabla periódica, a excepción de los gases nobles, se quieren parecer a estos porque le tienen envidia, porque como todos los gases nobles tienen los electrones necesarios en el último nivel de energía, los demás elementos no. Entonces, por esa razón, ellos se quieren parecer a los gases nobles. Les permitan un momento. Y entonces, esta es la información que les han brindado en esta lectura 1. A partir de la lectura 1 y de la explicación brindada, ustedes van a hacer la siguiente actividad. Dice que teniendo en cuenta el texto anterior, van a completar la tabla que aparece a continuación con base en el símbolo químico y el diagrama de configuración electrónica. Entonces, el primer ejemplo que te dan es el oxígeno, símbolo químico O. Aquí te dan la distribución o configuración electrónica, ¿verdad? 1, S2, 2, S2, 2, P4. Te dicen cuál es la capa de valencia. Ya tú sabes cuál es la capa de valencia. Obviamente, entonces escribes aquí ¿cuál es la capa de valencia? El último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía aquí? El nivel 2. Vamos a corregir ese 2 para hacerlo un poquito más claro. El 2. Electrones de valencia. Hombre, los electrones que están en el último nivel de energía. 2 más 4, ¿cuánto da? 6. Es decir que ahí tenemos 6 electrones de valencia. Te preguntan, ¿será que éste recibe, cede o comparte electrones? Bueno, te voy a dar una pista para que sin necesidad de pronto de estar haciendo tanto tanto proceso, tú sepas identificar cuándo los elementos tienden a ganar o ceder electrones. En la tabla periódica los elementos químicos pueden recibir dos nombres. elementos electropositivos o elementos electronegativos. Los elementos electropositivos tenderán a ser los elementos metálicos y los elementos electronegativos tenderán a ser los elementos no metálicos. ¿Verdad? estos elementos. Estos elementos al ser electronegativos ¿y por qué tienden a ser electronegativos? Recuerda que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Significa que los elementos más electronegativos serán estos que están aquí. entonces como ellos son más electronegativos por eso reciben el nombre de elementos electronegativos y eso significa que estos elementos ellos tienden a ganar a arrancar electrones en tanto que los elementos electropositivos es decir los metálicos ellos tenderán a perder o ceder electrones. Entonces te doy esta pista para que sin tanto inconveniente puedas tú realizar la información o completar la tabla que aquí te están presentando. Entonces ya tú sabes que el oxígeno por encontrarse en la parte superior derecha de la tabla periódica él va a tender a recibir electrones oye recibir y entonces te preguntan ¿cuál es el gas noble más próximo al elemento de la columna 1? Entonces fíjate aquí en el último nivel de energía te dicen que el oxígeno tiene 6 electrones ¿cuánto le hace falta al oxígeno para completar 8? Le faltan 2 electrones entonces luego que tú hagas digamos que esa comprensión mental si a él le faltan 2 electrones entonces el número atómico del oxígeno aquí en este caso es vamos a escribirlo aquí el número atómico del oxígeno aquí es 8 ¿verdad? porque tiene 8 electrones en total mira 2 más 2 4 más 4 8 significa que el número atómico del oxígeno es 8 entonces en el último nivel de energía ¿verdad? aquí está el oxígeno tiene 6 electrones ¿y cuánto le hace falta al oxígeno para completar 8? le faltan 2 es decir que tú aquí le debes sumar 2 electrones porque él se ha ganado 2 electrones ¿verdad? entonces serían en total 2 más 2 4 más 4 8 más 2 que le hacen falta aquí para completar 8 en el último nivel serían 10 electrones es decir que cuando el oxígeno se gana esos 2 electrones su número atómico cambia a Z10 ¿y cuál es el elemento químico que tiene como número atómico 10? aquí lo tenemos el neón entonces aquí en la columna te dicen ¿cuál es el gas noble más próximo al elemento de la columna 1? entonces tú colocas el neón porque es el gas noble al cual el oxígeno se quiere parecer ¿oyeron? muy bien de esta misma forma como te expliqué para el oxígeno vas a ser para el carbono para el aluminio para el fósforo el cloro el sodio el calcio y el argón recuerda aquí te doy una pista en el argón es un caso particular el argón es un gas noble ¿oyeron? para que lo tengan ahí presente bueno luego pasamos entonces a la clase 2 ¿qué mantiene unidos a los átomos? ya sabemos que es el enlace químico sin embargo pues vamos a leer la información que nos están brindando en la guía dice actividad 4 lea el siguiente texto e identifique cómo se representa la estructura de Lewis yo no lo voy a leer como lo leía la profe en el video Luis estructura de Lewis algo así decía ella no recuerdo muy bien pero nosotros la vamos a leer en español estructura de Lewis para un elemento luego en tu diario de campo vas a escribir la estructura de Lewis para los elementos carbono y cloro según corresponda luego que te explique cómo es esta cuestión de la estructura de Lewis tú vas en el diario de campo a hacer la estructura de Lewis del carbono y del cloro entonces vamos a hacer la lectura lectura 2 formación de enlaces y estructuras de Lewis me voy a permitir leerles las estructuras de Lewis permiten mostrar de forma sencilla los enlaces químicos el físico y químico Gilbert Newton Lewis sugirió que los átomos pueden alcanzar la estructura estable de gas noble compartiendo pares de electrones decir que la estructura de Lewis muchachos no es más que la forma en que tú vas a representar los electrones que ganan o que pierden los elementos químicos cuando forman un enlace ¿listo? es solamente eso ¿cómo representas tú los electrones? en la estructura de Lewis el elemento se representa obviamente por su símbolo químico rodeado de pequeños puntos o X que corresponden al número de electrones presentes en la capa de valencia es decir cuando tú vas a representar una estructura de Lewis tú escribes el símbolo del elemento químico valga la redundancia de ese elemento y a su alrededor de forma equitativa vas a representar los electrones de valencia es decir los electrones que están en el último nivel de energía ya sea con puntos con X con cruces con carros con casas con flores con estrellas con la figura que tú quieras solamente que aquí en la guía por simplicidad por hacerlo por hacerlo entender de la forma más sencilla por eso te piden que hagas puntos X pero tú puedes emplear la figura que tú quieras para escribir las estructuras de Lewis se deben considerar las siguientes reglas primero debe elegirse un átomo central que debe ser el elemento menos electronegativo exceptuando el hidrógeno que es átomo terminal porque sólo puede formar un enlace es decir en cualquier compuesto donde esté el hidrógeno siempre el hidrógeno va a ir a los extremos de la representación segundo alrededor del átomo central se ubican los demás átomos de la manera más simétrica posible tres se escribe el número total de electrones de valencia cuatro para cada enlace que se forma se debe tener en cuenta un par de electrones todos los elementos cuartos todos los elementos de los elementos involucrados en el enlace deben tener ocho electrones a su alrededor para completar la regla de los tetos y seis dibujar para cada átomo sus electrones de valencia y conectar en pares de electrones formando enlaces entonces todo esto lo que aquí les están indicando que de pronto puede ser puede resultar muy complejo para ustedes se los están ejemplificando a través del NACL que fue el mismo ejemplo que se les explicó a ustedes ¿dónde está? espera un momentico ¿qué fue este mismo ejemplo? NACL sin embargo vamos a representarlo acá con las estructuras del EUR electrones capa de valencia fíjense lo que lo que dice acá el sodio fíjense que el sodio se ha representado con una cruz que está representando esta perdón esta X que está representando esta X el electrón de valencia que tiene el sodio y de dónde sale ese electrón de valencia de aquí de la configuración electrónica si recuerdan ¿verdad? miren que el último nivel de energía del sodio es el 3 subnivel S y tiene un electrón como este es el último nivel de energía a este se le llama electrón de valencia y en la estructura del EUR los electrones que se representan son los electrones de valencia entonces como el sodio tiene 1 por esa razón se representa en este caso con una X el caso del cloro fíjense que se está representando con puntos ¿cuántos puntos tiene aquí? tiene 2 4 6 tiene 7 ¿de dónde viene? igualmente de la configuración electrónica ¿cuántos electrones tiene el cloro en el último nivel de energía? mira el nivel 3 tenía 2 y 5 7 tiene 7 entonces esos 7 electrones son los que están representando acá entonces cuando se forma el enlace químico entre el sodio y el cloro ¿qué es lo que ocurre? recuerden que el cloro le va a robar como el cloro es más electronegativo le va a robar el electrón al sodio que es menos electronegativo ¿y cómo es la forma de representarlos? fíjense que como el sodio tiene uno solo pues tú lo puedes representar arriba de este lado de este o de este en el caso del cloro como tiene 7 esos 7 electrones tú los tienes que repartir equitativamente por ejemplo vas a poner 3 2 y el resto acá no tú tratas de repartirlos de forma simétrica de forma equitativa en todos los lados del símbolo químico del cloro como tiene 7 entonces 2 2 2 y 1 aquí fíjate que está que están repartidos de forma equitativa entonces cuando se forma el enlace químico entre el sodio y el cloro ¿qué es lo que ocurre? este electrón del sodio forma una pareja con este electrón del cloro y esto aquí lo que está dando a entender es que cuando se forma este enlace el cloro le está robando este electrón al sodio ¿y qué pasa con eso? el cloro cuando le roba este electrón al sodio él completa 8 electrones en el último nivel de energía porque fíjate 2 4 6 y 2 que tiene aquí 8 y tú te preguntarás ¿y qué pasa con el sodio? recuerda lo que pasa con el sodio como él pierde este electrón su número atómico pasa a 10 y por lo tanto él se parece al neón en tanto que el cloro él se va a parecer al argón ¿cierto? porque él completa su número atómico de 17 pasa a 18 entonces esta es la forma muchachos de relacionar la estructura de Lewis con los electrones de valencia que ganan o que pierden bueno después de esto hay la actividad 5 dice en la siguiente tabla vas a escribir las distribuciones electrónicas de los elementos potasio magnesio bromo y azufre no se te olvide que previamente debes de representar la estructura de Lewis del carbono vamos a hacerla aquí busquemos el carbono aquí está el carbono ¿verdad? su número atómico es 6 entonces hagámoslo aquí carbono permitamos un momento y seleccione el color rojo el carbono símbolo C su número atómico es Z 6 su configuración electrónica será 1 S2 2 S2 2 P 2 y aquí tenemos los 6 electrones 2 más 2 4 más 2 6 te pregunto ¿cuál es el último nivel de energía que está mostrando aquí el carbono? el carbono está mostrando el nivel 2 teniendo en cuenta que en el nivel 2 está el subnivel S y el subnivel P entonces como este es el último nivel de energía o capa de valencia en total van a ver cuántos electrones 2 más 2 es igual a 4 entonces ya sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia entonces ¿cómo haces tú la estructura de Lewis? la puedes representar de la siguiente forma escribes el símbolo químico del carbono y escribes los electrones vamos a hacerlo de un color diferente y escribes los electrones vamos a representarlos con X azules lo puedes representar de esta forma distribuyendo los 4 electrones alrededor del carbono o también lo podrías hacer de esta manera carbono y representaban los electrones en pares colocabas un par aquí y puedes colocar el otro par donde tú quieras ya sea arriba en la parte izquierda o en la parte de abajo ah no ya la iba a hacer de más solamente tiene 4 entonces eso es lo que tú debes hacer la representación de la estructura de Lewis del carbono que ya te la hice y ahora tú vas a hacer la del cloro que también ya está hecha en la parte inferior de la guía aquí está la del cloro ¿cierto? muy sencillo tú lo vas a hacer para el potasio el magnesio el bromo y el azufre recuerda otra pista que te voy a dar para que no te confundas cuáles son los electrones de valencia y todo ese cuento es que el número del grupo al que pertenece un elemento químico da a entender los electrones de valencia por ejemplo este es el grupo 1A este es el grupo 1A de la tabla periódica este este que te estoy subiendo este que por donde pasé la línea azul ¿qué significa eso? que todos los elementos de este grupo ¿cuántos electrones de valencia tendrán cada uno de ellos? ellos se caracterizan porque ellos tienen un electrón de valencia ¿listo? todos estos elementos su configuración electrónica va a terminar en un electrón de valencia lo mismo aplica por ejemplo para el caso del grupo 2 este es el grupo 2A 2A ¿qué significa eso? que todas las configuraciones electrónicas de todos estos elementos siempre va a terminar en 2 siempre va a tener dos electrones de valencia y así sucesivamente ¿oyeron? entonces esto es una pista para que de pronto ustedes si no desean hacer configuraciones electrónicas es una forma rápida y directa de buscar en la tabla periódica y saber cuántos electrones de valencia tienen en el último pues obviamente van a tener el último nivel de energía ¿cierto? entonces dice para cada uno de ellos representa la estructura de Lewis entonces eso lo vas a hacer aquí en esta tabla ¿verdad? es decir aquí vas a colocar el símbolo del elemento del potasio colocas el símbolo del potasio aquí escribes la distribución y configuración electrónica y aquí le haces la estructura de Lewis del potasio miremos el potasio el potasio tiene como número atómico 19 el potasio recuerda que es su símbolo alquímico vamos a hacerlo es una K porque recuerden que él viene de la palabra que es latina Calium entonces por eso el símbolo químico del potasio es K distribución electrónica Z19 ¿verdad? me dicen que es su configuración electrónica Z19 entonces su configuración electrónica es 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 contemos cuántos van aquí 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 más 6 18 luego sigue 4S1 porque es hasta 19 esta sería la configuración electrónica ¿qué te está diciendo esta configuración electrónica? esta configuración electrónica lo que te está diciendo es que este potasio ¿cuál es su capa de valencia o último nivel de energía? la capa de valencia o último nivel de energía es el 4 el 4 y el 4 solamente va a tener el subnivel S y tiene un electrón ¿qué significa eso? que ese electrón que está en el último nivel de energía es el electrón de valencia entonces te piden que hagas la estructura del potasio y simplemente es representarle ese electrón que yo voy a hacer con una X o puedes hacerlo con un puntico lo puedes poner de este lado o arriba en la parte de izquierda o en la parte de abajo da lo mismo ¿listo? entonces esta misma manera de representar el potasio lo vas a hacer para el magnesio el bromo y el azufre luego pasamos a la actividad 6 donde es una sopa de letras muy sencillo aquí te dan las pistas son 9 palabras que tú debes buscar aquí en la sopa de letras y esto muchachos es todo lo que tiene que ver con la primera parte del tema de enlaces químicos espero que la explicación que te brindé haya sido clara haya sido oportuna y que te sirva para realizar cada una de las actividades sencillas que en esta guía te están presentando no te preocupes por la columna lo que aprendí porque esto lo vas a hacer al final de todo el tema que tiene que ver con el enlace químico que tengan un excelente día no te preocupes no te preocupes